¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludar en estos 30 años de mi generación de egresado de administración y finanzas. Yo soy Alejandro Rodríguez Magaña, he tenido una amplia trayectoria desde que hace 30 años salí de la Universidad Panamericana de la carrera de finanzas generación 89-93. Estos eventos la verdad es que nos visten de gala en la universidad, nos hacen creer que este proyecto es trascendente, es importante para la universidad y que estamos de verdad forjando un futuro para nuestro país. Yo tengo, actualmente soy administrador general de la Universidad Panamericana en Guadalajara y en Aguascalientes y en mi trayectoria pues he estado en diversos puestos aquí en la Universidad Panamericana. Es para mí un orgullo, un honor ser parte de la comunidad de alumnos, participar en diversos eventos, colaborar con la Universidad Panamericana a través de donativos, a través de patrocinios, en eventos y actividades, en jóvenes que hoy en día están en una situación como lo estuve yo hace algunos años tratando de estudiar en una universidad de esta calidad y este prestigio. Muchísimas gracias y los invito a todos a que participen en eventos como estos con la Universidad Panamericana.